Música ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, como lo han hecho en este ciclo de Hablemos de la Libertad, acá en nuestra Humanidad TV, en la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile. Programa que ha ido, como ustedes lo saben, por el canal de la Universidad de Chile, donde estamos en este momento, por la radio de nuestra universidad y por las plataformas, por supuesto, de nuestra facultad. Y vamos a cerrar el ciclo. Lamentablemente todas estas experiencias tienen un comienzo y un final y lo vamos a cerrar hablando de la libertad ahora desde la perspectiva de la filosofía. Y para eso tenemos el gusto de compartir este programa con el doctor en filosofía. Vamos a decirle filosofía misma por tu tesis de grado. Ya nos va a explicar Rodrigo Carmi, por supuesto académico de nuestra facultad. Muchas gracias, Rodrigo. Mucho gusto saludarte. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Esto de filosofía misma tiene que ver con la tesis de grado, era una broma, sí me imagino. Porque tú me decías que hacía hecho tu doctorado en la mismidad. Pero, ¿qué sería eso de la mismidad? Uno podría decir que toda la filosofía, la historia de la filosofía es más bien una grella con eso, digamos. Con el problema de la mismidad. Oye, Rodrigo, pero estamos metidos en un tema. Hemos pasado por el concepto histórico, hemos pasado por la educación, por la literatura, por el lenguaje, por las relaciones internacionales, en fin. Y queremos llegar a cerrar este ciclo de conversaciones que ha sido apasionante en realidad. Donde no pretendemos definir la libertad, sino que hablar de la libertad. Y en ese sentido, desde la perspectiva de la filosofía, de la filosofía misma, ¿cómo nos colgamos de la libertad? ¿A qué nos referimos cuando decimos libertad a cada rato y con tanta facilidad? ¿A qué estamos apelando a tu juicio? Porque estos son juicios, finalmente. Mira, yo creo que son juicios, pero son también historias. En el sentido de que tienen una trama genealógica importante también los conceptos. Y yo creo que en ese sentido, la libertad para nosotros, los modernos, los que vivimos en la época moderna, es fundamentalmente una exigencia y un problema. Y creo que ahí uno podría trazar una suerte de genealogía sobre la cuestión de la libertad, donde yo me atrevería a decir que hay dos maneras de pensarla, o incluso tres maneras, ¿no? Pero me refiero como a dos en términos muy generales. Una primera manera de pensar la libertad es pensar la libertad como libertad asociada a soberanía. Y ahí tenemos una gran historia, que yo diría que es una historia teológica, fundamentalmente, teológica y jurídica, del concepto de libertad pensada como soberanía. Y que tiene, por supuesto, unas diferencias internas importantes. Y hay otra manera que no es probablemente tal, digamos, una consideración, digamos, hegemónica o dominante sobre la noción de libertad, pero que sí me parece que está presente, que es la idea de la libertad como gesto, por decirlo de alguna manera. Y que es justamente una noción de libertad que, de alguna manera, tensa, desactiva las formas de soberanía. Y, por supuesto, la que nos hace más problemas, seguramente, es la primera, que tiene que ver con esta noción de libertad circuncrita a una historia jurídica y teológica muy relevante, digamos, latina y cristiana, particularmente. De la cual, por supuesto, proviene el liberalismo y el neoliberalismo. O sea, la libertad como un problema, la libertad como el origen de algo que no nos gusta, la libertad como el origen de algo que derriba, a lo mejor, las capacidades de desarrollo de alguna manera, es una forma poco común de aproximarnos al tema de la libertad que se ve, en general, como una gran aspiración. Sí, yo diría que más que una aspiración es un problema, insisto, porque, y diría que es un problema precisamente porque el concepto de libertad es justamente lo que ha promovido, entre comillas, lo que se entiende por desarrollo, en cierta manera. Y yo diría que hay tres momentos que uno podría diferenciar, digamos, en una genealogía sobre el problema de la libertad. Por supuesto, una, digamos, hay una manera de pensar la libertad de manera sustantiva, que básicamente tiene que ver con la tradición republicana y que es una tradición jurídico-romana importante donde la libertad, básicamente, supone el reconocimiento por parte del Estado, ¿cierto?, y que, por supuesto, es una libertad a la que a los liberales no les gusta mucho, digamos. Pero asociada a esa, ¿cierto?, también hay que entender que esa noción de libertad, que supone a un sujeto inscrito en un orden, va con su propio reverso, que es precisamente la esclavitud, los que justamente no están inscritos en ese lugar. En segundo lugar, hay otra manera de entender la libertad y que también tiene un carácter sustantivo, pero más de carácter individualista, que comienza a aparecer fundamentalmente con Tomás de Aquino, me parece a mí, porque Tomás de Aquino hace un trabajo revolucionario para su época, que es refundar la teología cristiana a partir de su rechazo, digamos, totalmente radical, ¿cierto?, al Aristóteles árabe, particularmente al Aristóteles leído por Averroes, porque la querella ahí tenía que ver con que si el intelecto, que era una sustancia, estaba dentro de nosotros, en términos ontológicos, o estaba fuera. Y la lectura averroista suponía que estaba fuera y, por lo tanto, el centro de gravedad era la cosmología y, en cambio, en Averroes está dentro. Y eso, cuando está dentro, eso funda la idea de la persona en términos sustantivos, ya no solamente como figura jurídica, que es lo que aparecía en el mundo romano, y supone la instalación de que el ser humano es libre porque es un sujeto titular del pensamiento que puede decidir sobre sí en virtud de un programa ético, por así decirlo, a partir del cual debería garantizar la resurrección del alma al final, del camino. Esa es lógica. Pero déjame darme un salto raro. De aquí saltamos a Sartre, por ejemplo, que te dice que estamos condenados a la libertad, pero esa es una condena condicionada al mismo tiempo, a ejercerla en favor de la comunidad y del tiempo que te toca vivir y de ser sujeto activo en el tiempo que te toca vivir. ¿Tú ves alguna conexión en esa manera de entender la libertad metida dentro de uno, digamos, y ejercida por el ser? Claro, lo que pasa es que ahí en Sartre lo que todavía queda de tomista en Sartre, para ponerlo en términos muy provocadores, es la premisa antropológica. Pero en Sartre hay una nihilización, por así decirlo, del concepto de libertad que ya no culmina, por así decirlo, en la perfección humana y en la posibilidad de la resurrección del alma individual como ocurre en Tomás de Aquino. Pero entre medio de Sartre y Tomás de Aquino hay un periplo importante. Y largo. Y largo. Pero que en la filosofía siempre los tiempos son más cortos aunque las fechas son más largas, digamos. Y tiene que ver con el programa liberal. Yo diría que desde Tomás de Aquino lo que empieza a articularse es la idea de que los seres humanos son personas, antropológicamente considerados y por lo tanto son libres. Eso hace, por ejemplo, que en el contexto de la conquista americana, en los primeros debates jurídicos y teológicos de la conquista americana, se discuta en el escenario hispano de si acaso los indios son súbditos o no son súbditos, si son esclavizables o no son esclavizables. Y entonces la conclusión de Vitoria, que era precisamente un lector de Tomás, es que dado que son antropológicamente personas, no son esclavizables, tal como son los judíos, los musulmanes, y nosotros los cristianos, que somos los más perfectos, por supuesto, podemos comerciar sin problema con ellos porque a pesar de que no son cristianos, tienen la estructura del dominio de sí, tienen la concepción del uso de la razón que les permite una concepción de la propiedad y por lo tanto podemos comerciar con ellos. El intercambio es algo completamente natural. Lo que aparece en los teólogos hispanos inspirados por Tomás de Aquino es una teoría de la globalización económica, de carácter multireligioso, multicultural, si tú quieres, y protoliberal, en ese sentido. Protoliberal. Lo que va a ser el liberalismo posterior en el siglo XVIII, básicamente, es que en el siglo XVII y XVIII se va a tomar, por así decirlo, de lo que habían dejado los teólogos hispanos, pero radicalizando la idea del individuo, y, por así decirlo, yo diría que se pasa de una concepción sustancialista de la libertad a una concepción funcionalista de la libertad en el sentido de que el individuo es una persona, pero una persona naturalmente emprendedora, o sea, el laissez-faire, la idea que si tú dejas a un individuo, como lo pensaba Robinson Crusoe, si tú dejas a un individuo en la isla y llega, qué sé yo, 20 años más tarde o 15 años más tarde, seguramente vas a tener un kiosco donde el tipo te va a vender cosas, en fin, porque naturalmente se tiende, digamos, al intercambio. Esos liberales, yo diría que todavía tienen una noción naturalista de la libertad, pero están tendiendo hacia un funcionalismo que va a ser muy radical ya con los neoliberales y particularmente con Hayek. Rodrigo, a ver, me surge una pregunta que es bien, quizás media canalla, no sé si, pero si te sigo, tú estás señalando de que finalmente ha habido como una suerte de apropiación media bastarda de la idea de libertad para transformarla en otra cosa. No es lo que uno entendería, porque vuelvo al punto, la libertad en términos comunes de las personas, de los que vivimos y transitamos por el mundo, es como la aspiración, es una suerte de sentir que tú eres dueño de ti, eres sujeto, eres ser, eres dueño de ti mismo, eres capaz de decidir, en fin. Ausente de opresiones, no solo del sistema, sino que de la vida misma. En cambio, lo que tú nos describes, digamos, con este punto, es un concepto de libertad que es tomado para transformarlo, digamos, en un sustento de una forma de desarrollo económico que va finalmente en beneficio de alguno y en perjuicios de otro. ¿Cómo conviven esas dos maneras de mirar un concepto que es bien refaloso, finalmente, por lo que nos estamos dando cuenta? Sí, es bien libre, digamos. Buen punto, buen punto. Pero la primera cosa es que no diría que ha habido un mal uso del concepto de libertad, diría que hay un uso hegemónico del concepto de libertad que dio lugar, precisamente, a una deriva de carácter individualizante de la noción de libertad y que va de la mano con esto que te decía en un principio de que la libertad se identifica con una forma de soberanía, una soberanía sobre ti mismo, en el fondo. Correcto. Que tiene distintos momentos, un momento más sustancialista y ético en el sentido Tomás de Quino, un sentido más naturalista, laico, en el caso de los liberales clásico, y un sentido funcionalista radical en el caso de los neoliberales. ¿Ya? Donde, en los neoliberales, por supuesto, la gran gracia, me parece, de los neoliberales es que la antropología se identifica enteramente con el capital. ¿Ya? O sea, yo siempre he dicho que Hayek es como el Hegel del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque así como Hegel identificó a Dios con la historia completamente, Hayek identificó al hombre con el capital completamente. Es decir, ya no hay distinción entre humanidad y capital. El capital es la humanidad. El concepto fundamental ahí es el capital humano. ¿No? También podría ser la humanidad como capital. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mostrar es que hay un devenir del problema de la libertad, ¿ya? Del problema de la libertad, que progresivamente y sobre todo en el momento de la burguesía en Alza, que ya se anuncia en Tomás de Quino, se convierte fundamentalmente en un concepto de soberanía, pero ya ese concepto de soberanía que está asociado a la noción de libertad está en el mundo romano y en el mundo griego, porque solamente son libres los que están incluidos en el sistema. No son libres los esclavos, no son libres otro tipo de los extranjeros, los bárbaros, ¿no? Entonces, el concepto de libertad siempre es un concepto de la inclusión, de los que están incluidos, de los que tienen, ¿no? De los que, por así decirlo, están dentro de algo, podríamos decirlo así, de los civilizados. La libertad es la libertad de los civilizados, ¿por qué? Si tú no eres civilizado y por lo tanto no tienes uso de la razón, no puedes dominarte a ti mismo y por lo tanto no tienes ejercicio de tu cuerpo ni de tu mente para desplegar eso que se exige bajo la palabra de libertad. Ahora, por supuesto, la época moderna marca una inflexión con la noción de libertad, no obstante, sigue asociado a la noción de soberanía, a la noción de sujeto soberano. ¿Por qué? Porque, por supuesto, eso también supone una transformación en la concepción del cuerpo. En la tradición clásica aristotélica todavía, en Tomás de Quino, el cuerpo es una relación entre materia y forma. En la tradición moderna, ya con Hobbes y Descartes, el cuerpo es una res extensa y por lo tanto la física que está asociada ahí ya no es la física teleológica aristotélica, es la física newtoniana, por así decirlo, donde prima el principio de inercia. Y por eso el problema grave que tiene Hobbes es que somos todos igualmente libres por naturaleza, pero si dejamos que sea eso así, terminamos siempre en la guerra civil, digamos, porque los cuerpos entre sí chocan. por lo tanto hay que normar y hay que normar a través de un contrato por un contrato que ejerza temor. Exactamente. Ahora, ya Hobbes diría yo... Por lo tanto, para ser libre hay que restringir la libertad finalmente en la lógica joviana y asustarte. O sea, lo que pasa es que ahí entra la cuestión decisiva de la cuestión de la libertad que es su propio reverso, pero es su reverso constitutivo que es la seguridad. No hay régimen de libertad que no sea al mismo tiempo un régimen de seguridad. Y lo podríamos decir con Foucault, ¿no? La seguridad produce una y otra vez la libertad y la libertad no hace más que producir dispositivos de seguridad para asegurar la libertad. Esa es la cuestión paradojal. Entonces, si nos ponemos bajo la óptica de Marx, lo que podríamos decir es que todo el mundo capitalista que habla en nombre de la libertad en realidad hace del individuo lo menos libre posible porque está bajo condiciones de producción y de intercambio completamente explotadoras y opresivas y que por lo tanto uno podría decirlo así el socialismo sería donde el individuo y su libertad podría efectivamente desplegarse. Es un poco una lectura que uno podría tener desde Marx. pero en cualquier caso me interesa esto la libertad es el nombre que tiene Occidente para designar soberanía o es uno de los tantos nombres que Occidente le da al término soberanía. Soberanía puede ser soberanía puede ser digamos capital puede ser qué sé yo derechos pero es uno de los tantos nombres para designar soberanía. Y soberanía siempre finalmente es soberano y gobierno digamos. Exactamente. La libertad es un dispositivo de gobierno ese es el punto decisivo. Cuando digo libertad que la libertad está identificada a la noción de soberanía no estoy diciendo como pensarían los neoliberales de que la libertad es un concepto del Estado necesariamente sino que la libertad en su concepción individualista es una concepción del individuo soberano del sujeto del individuo como sujeto soberano. Y en ese sentido es justamente un dispositivo de gobierno de gobierno de los cuerpos y por lo tanto de gobierno del intercambio etc. Es bien opresiva la idea de libertad que nos estás desarrollando Rodrigo. O sea no es la mía es la que nos estás desarrollando a través del despliegue en la historia. Lo que pasa es que justamente habría que combatir a la libertad en alguna manera. lo que ha ocurrido básicamente hoy día con los discursos contemporáneos de la libertad que son básicamente los discursos del anarcocapitalismo esos son los libertarios de los libertarios que siempre los liberales clásicos ven en los libertarios una anomalía y yo creo que tienen hasta cierto punto razón pero en otro punto no tienen razón. En un punto tienen razón en el sentido de que los libertarios suponen una transformación del concepto de libertad pero creo que no tienen razón en el sentido de que esa transformación del concepto de libertad que se indistingue completamente con el capital que era lo que conversábamos a propósito de Hayek supone una genealogía y una genealogía que no ha dejado de lado la idea de soberanía finalmente. Los neoliberales siempre te van a decir la soberanía es del Estado odio la soberanía del Estado etcétera pero no nos engañemos eso lo dicen porque la soberanía para ellos está desplazada en el mercado ¿no? Y el mercado cuando tiene soberanía es capital y entonces todo el programa de los libertarios y los neoliberales en fin que en Chile conocemos muy bien está fundamentalmente centrado en la idea de la libertad como capital ¿de qué nos enamoramos entonces? No de la libertad o sea nos enamoramos precisamente de una noción de libertad gestual una noción de libertad gesto no una noción de libertad soberana que es tu segunda mirada la libertad gestual que interpela que molesta ahora ojo Marx diría que también nos enamoramos de la libertad soberana cuando por ejemplo queremos tener muchas cosas y compramos muchas cosas ¿no? y entonces se pone en juego el fetichismo y la mercancía por así decirlo es un modo de enamoramiento ¿ya? claro pero cuando nos enamoramos en otro sentido nos estamos enamorando de un otro en fin nos estamos enamorando justamente de un otro digamos de una libertad en cuanto gesto ¿no? la libertad en cuanto gesto la podemos encontrar en experiencias cotidianas como el enamoramiento pero también en formas artísticas que irrumpen ¿no? la danza por ejemplo una buena pieza de piano digamos ¿no? el teatro el teatro donde precisamente el autor queda más o menos disuelto en la gestualidad que expresa por decirlo de alguna manera ¿no? tiene una dimensión estética ahí importante pero es una libertad gesto precisamente porque todo consiste en no tener un dominio de sí o un tipo de dominio que termina con la noción de soberanía respecto de sí mismo o sea claro en el arte es bien evidente eso termino con esto Felipe cuando digo que la libertad está asociada a la noción de soberanía quiero decir que nunca esa noción de libertad se desprendió de la idea de propiedad y por eso resulta coherente con que lo hayan tomado los neoliberales ¿no? resulta ciertamente coherente la propiedad soberanía es apropiación es un tipo de violencia ¿no? la libertad gestual ¿no? es justamente otro tipo de libertad de lo libre donde te desprendes de la soberanía ¿no? de alguna manera en las relaciones amorosas ocurre un desprendimiento de la soberanía ¿ya? y a veces fracasan porque no te desprendes de la soberanía ¿no? claro pero ojo los enamoramientos no necesariamente son libertad gestual también en las guerras hay enamoramiento ¿ya? no, sí estamos metidos en un en un tema por eso lo que decimos hablemos de la libertad y no que es la libertad que ahí no íbamos a llegar pero a propósito de lo que tú decías del arte y de lo de la soberanía claro porque el el poeta el novelista escribe diseña es soberano de lo que puso hasta cierto punto porque cuando tú lees se pierde en su escritura y se pierde pero no solo eso sino que entrega esa escritura a una reescritura del que lee exactamente donde la soberanía ya es de otro claro yo creo que hay un conflicto ahí por ejemplo bueno yo también que escribo libros pasa ¿no? acabas de publicar uno hace un poquito le vamos a dedicar un par de minutos al final para que lo contemos que justamente la escritura es un podríamos decir un acto de pérdida un acto de gesto que sin embargo la escritura está radicalmente insertada en un aparataje de propiedad es decir de soberanía entonces hay una tensión interna con esa cuestión que la escritura logra librarse por un lado pero al mismo tiempo es capturada permanentemente por el propio mercado editorial universitario académico que no dejas de pensar en la idea de la escritura a partir del paradigma del autor y el autor es justamente otra versión de la figura de la libertad como soberanía o como propiedad en el fondo la propiedad está en el origen de este tema de la libertad según esta mirada que estamos planteando ¿tú ves superación? o sea ¿tú ves que de alguna manera la gestualidad de la libertad o la libertad como gesto en algún minuto puede puede instalarse de una manera más sólida en el no sé en dónde pero en el debate en la conversación en la sensibilidad yo creo que sí o sea yo creo que cotidianamente hacemos uso de esa libertad a modo de gesto lo que pasa que siempre es una forma de libertad que ha quedado en la sombra por esta otra noción dominante de libertad sostenida en el régimen de propiedad y bueno hoy día los grandes jerarcas los grandes oligarcas del capital hablan de la libertad precisamente porque libertad para ellos significa esa apropiación soberana del mundo digamos versus otras formas de articulación de la libertad como gesto en el mundo del poder y de la política todos hablan de libertad y todos te proponen libertad desde mundo de una izquierda desde el anarquismo pero justamente ese es el punto que yo creo que hay que desde el anarquismo por ejemplo desde el marxismo hay que replantear la cuestión de la libertad y de hecho me parece que el anarquismo y el marxismo fueron dos experiencias que intentaron históricamente replantear la cuestión de la libertad no les fue bien de acuerdo pero eso no significa que sea un proyecto clausurado o sea por ejemplo el anarquismo te va a decir bueno justamente la libertad tiene que ser pensada sin poder ¿no? solo hay libertad en la medida en que eso se contrapone el poder el marxismo te va a decir bueno justamente no puede haber libertad con propiedad digamos con la propiedad privada digamos ¿no? entonces han habido históricamente por así decirlo discursos reflexiones críticas derivas ¿ya? y no solamente en el ámbito de la filosofía en el ámbito del arte como decíamos hace un rato que ponen en jaque la noción de la libertad propietaria de la libertad soberana ¿no? y yo creo que un desafío en el presente es en primer lugar plantear la libertad como un problema no como una aspiración sino como un problema y en segundo lugar pensar otras maneras la cuestión de la libertad ¿no? que no pase precisamente por esa captura que ha sido constitutiva de su propia historia como concepto ¿no? de la libertad como propiedad como soberanía básicamente antes de que se nos terminen los minutos acabas de lanzar un nuevo libro el 4 de abril lo lanzaste si no me equivoco un libro cortito pero muy intenso que reúne tres ensayos sobre Averroes sobre Averroes este ¿cómo podríamos catalogar Averroes? como un fantasma pero cuéntanos en un par de minutos Rodrigo y hay una cosa que me dijiste antes de empezar esta conversación de ahora de que Averroes no buscaría la libertad sino que buscaría la felicidad claro no o sea la lectura que tiene Averroes y los filósofos clásicos que retoman este Aristóteles árabe por así decirlo no está centrado en la cuestión del hombre y por lo tanto no está centrado en la antropología y por lo tanto no está centrado en la cuestión de la libertad está centrado en la cuestión cósmica del intelecto y el problema de la experiencia sensible ¿no? como experiencia humana ¿no? con el mundo en el fondo es ahí donde se dirime una cuestión que es clave desde el punto de vista del Averroismo que es la imaginación ¿no? yo diría que el Averroismo es una suerte de doctrina de la imaginación pero el Averroismo desde el punto de vista de la tradición occidental que algo señalaba antes a propósito de Tomás de Quino la tradición occidental es una tradición que se fundó a partir del rechazo de Averroes ¿no? y algo que se funda a partir del rechazo significa que es algo que está constituida por ese mismo rechazo y por eso es que Averroes vuelve a aparecer en la tradición occidental durante 700 años en distintos autores como la gran pesadilla de la filosofía en Leibniz en Herder en Renan etcétera tiene 700 800 años en que Averroes va a aparecer en la filosofía occidental siempre como un fantasma que acecha justamente el problema de la libertad entendida como soberanía del sujeto Rodrigo Carmi como siempre un gusto compartir estas conversaciones contigo doctor en filosofía en filosofía no en filosofía misma te agradecemos de nuevo para cerrar este ciclo con más preguntas que con las que partimos que eso es lo bueno de estas conversaciones es la idea esa es la idea bueno y con eso nos estamos despidiendo ya de este ciclo de hablemos de la libertad y yo tengo la sensación Rodrigo de como lo decíamos antes como las buenas series las buenas te dejan un final abierto que en una de esas merece una segunda temporada porque no para seguir hablando de estos temas acá en nuestra facultad de filosofía y humanidades hemos estado a través del canal de la universidad de chile de la radio de la universidad de chile y de nuestras plataformas entregándoles estos contenidos así que muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en cualquier momento por costumbre de nuestros martes con x Gracias.